Música Buenas, soy Luca y en este vídeo os voy a hablar de mis favoritos o mis recomendaciones del mes pasado de mayo Antes de empezar con el vídeo en cuestión quiero pediros disculpas un poco por todo el fondo que veis detrás de mi Por el desastre que veis detrás de mi Como veis son parte de mi colección manga, de libros, de películas, de merchan, de todo lo que tengo en esta habitación La verdad que esto de aquí es uno de los motivos por los cuales he estado un poco bastante desaparecida en el mundo de Youtube Y es que bueno, entre el trabajo y vida social y demás la verdad es que me he decidido a remodelar Bueno, más que remodelar en sí, a moldar la habitación Porque lo cierto es que desde que me mudé en esta habitación no había hecho absolutamente nada Únicamente había colocado la estantería que era el fondo que veis detrás de mi Con los mangas, los libros y demás cosillas Pero nada más, apenas había un armario, una mesa a modo de escritorio y nada más Las paredes blancas y todo tal cual venía de fábrica por así decir Y desde hace unas semanas lo cierto es que me he animado pues eso, a amueblar, a darle un toque a un poquito más de personalidad Un poquito más yo Y en ello estoy Por eso digo que también es un motivo por el cual no he grabado vídeos Primero y principal porque no sabía dónde colocarme para grabar O sea, ya estáis viendo lo que tengo detrás mío No queráis imaginar lo que tengo delante, ¿vale? Es un desastre esta habitación Así que bueno, lo cierto es que no veía el lugar en donde ponerme a grabar Pero bueno, lo cierto es que ya tenía ganas de volver a grabar, de hacer vídeos Tengo bastantes vídeos pensados por hacer Pero bueno, que sepáis que la mayoría de los próximos vídeos este va a ser el fondo que haya A ver si me animo, me pongo las filas, lo acabo todo, lo ordeno y ya volverá a estar la cosa decente Pero de momento siento mucho pero este va a ser el fondo Si queréis vídeos, este será el fondo Y nada más, he hecho esta breve introducción y un poquito de explicación del porqué de mi desaparición del mundo YouTube Voy a comenzar con el vídeo Pero nuevamente antes de comenzar con el vídeo como tal Quiero hacer una aclaración que me ha venido ahora a la mente En esta sección, todos aquellos que ya me sigáis, sobre todo del blog Ya sabréis que lo que yo hago es pues recomendaros o deciros cuáles han sido mis favoritos en dicho mes de diversas categorías De momento normalmente siempre suelen ser cuatro categorías Manga, libro, música y película Y os suelo decir de estas cuatro cosas cuál es la que más me ha gustado en dicho mes ¿Por qué digo esto? Porque sobre todo en el vídeo anterior que fue mis favoritos de febrero ¿Vale? Tengo unos meses por ahí colgados pero bueno Muchos de vosotros me dijisteis sobre todo en cuanto a la película Que había muchísimas películas mejores a aquella que os recomendé Que en mi caso fue 50 sombras de Grey Yo ya sé que hay películas muchísimo mejores Ya no que 50 sombras de Grey Sino seguramente habrá muchísimas películas mejores de las que yo os pueda recomendar o decir en el vídeo Pero lo que quiero dejar claro es que las cosas que os recomiendo o que digo que han sido mis favoritos Son cosas que he leído, visto o escuchado durante ese mes en cuestión Cuando hice los favoritos de febrero, ese mes de febrero únicamente había visto creo que dos películas Y entre esas dos películas pues mi favorita fue 50 sombras de Grey Y por eso os la recomendé Después en el mes por ejemplo de marzo vi otros peliculones que seguramente Bueno no, seguramente no, son muchísimo mejores que 50 sombras de Grey Pero bueno ya estamos en otro mes ¿Vale? Quiero deciros que todo lo que os recomiende es porque lo he visto, lo he leído, lo he escuchado En ese mes en cuestión Si hay una película que no he visto no os la puedo recomendar Aunque tenga buenísimas críticas Porque si yo no la veo, yo no lo leo el libro, el manga en cuestión o lo que sea No os lo puedo recomendar Porque la verdad no sería la primera vez que un libro, una película o algo Que tiene unas críticas, vamos, por las nubes de Grandiosa A mi me parece lo más normal del mundo E incluso yo daría un suspenso Y al revés, cosas que pasan más o menos desapercibidas para mí son las mejores del mundo Por tanto, nuevamente deciros que yo con estos vídeos lo que hago es recomendaros O deciros cuáles han sido mis favoritos de todas aquellas cosas que he visto, leído o escuchado durante el mes en cuestión Nada de críticas, opiniones, lo que diga la mayoría, cosas que quiero de wishlist Nada, cosas que han pasado por mí, que yo he tenido tacto y yo he podido decidir Y que considero que me han gustado lo suficiente como para recomendaros Una especie de decir de todas esas cosas que he hecho en ese mes Estas han sido las que más me han gustado y por tanto las recomendarí Así que ahora sí, voy a comenzar con el vídeo Porque si ya los vídeos me salen largos cuando no tengo que dar explicaciones Cuando ya tengo que darlas, no quiero saber cuánto de largo va a salir el vídeo Pues bien, como siempre hago en este tipo de vídeos de recomendaciones Voy a comenzar con el manga Y el manga que os voy a recomendar del mes de mayo No es un manga que haya salido novedad en dicho mes, no Ya que si no recuerdo mal, el manga salió publicado en el mes de febrero Por última semana del mes de febrero, primero de marzo Pero no ha sido hasta el mes de mayo que yo pude comprarlo y comenzar a leerlo Se trata de Aoharaido Ya sabéis que es una obra que yo os recomiendo desde que leí su primer capítulo por scans Y ahora que lo tengo en físico, es que es amor puro O sea, si ya me enamoré a través de scans, a través de físico, ya es el sumo O sea, me encanta Si alguno de vosotros todavía no os animáis, no sé por qué a darle una oportunidad a este manga Pues desde aquí, ya digo, es que no sé qué hacéis que no le estáis dando la oportunidad Yo os animo muchísimo a que lo hagáis Sobre todo si habéis leído Estrofes y os ha gustado Vamos, ni qué decir que os va a gustar Aoharaido Y si no habéis leído la anterior, pues no pasa nada tampoco Porque para mí Aoharaido es mucho mejor que Estrofes Pero bueno, si tuviera que decir algo que sea más novedad de cara al mes de mayo Os diría que el manga de El diamante de corazón de Mayu Shinjo Es una nueva obra que está publicando Ibrea de tan solo tres tomitos Y a pesar de que únicamente me he leído el primer tomo Que es lo que me he leído en el mes de mayo La verdad es que me ha gustado mucho y creo que tiene muy buena pinta Tanto si sois fans de la autora ya desde sus inicios Desde sus obras más porno souyo como si no La verdad es que creo que esta obra os va a gustar Deciros igualmente que esta obra no es como la de sus inicios No tiene nada de porno souyo Es souyo y ya está Y lo dicho, que por el primer tomo la verdad es que pinta muy bien En cuanto al libro, lo cierto es que durante el mes de mayo he leído tres libros Y para ser sincera, ninguno de esos tres libros es tan sumamente bueno como para recomendarlo Pero bueno, como este vídeo trata de recomendar o decir cuáles han sido mis favoritos del mes Os diré que de esas tres lecturas mi favorita ha sido la de Ella es tu destino de Megan Maswell Esta novela no se trata de una novela o un libro en sí Ya que más bien es un relato Un relato más o menos largo ya que tiene ciento y pico páginas Pero no es un libro en sí, lo tiene ella en su categoría de relatos Y de las tres cositas que he leído lo cierto es que es la que más me ha gustado Ya no sólo porque es Megan Maswell, ya sabéis que es una autora que a mí la verdad me gusta bastante Sino porque en esta obra, además de ese toque Megan Maswell, combina elementos fantásticos Ya que hay criaturas mitológicas fantásticas como dragones, enanos, elfos y demás Que aparecen en la historia Y no sé, la verdad es que ese toque de fantasía junto con su habitual narración Y la manera de contar la historia Me ha gustado mucho Y si tuviera que recomendar alguna lectura de esas tres que he tenido en mayo, sin duda es esta Pasamos a la música y lo cierto es que la canción por excelencia del mes de mayo fue de K-pop Y se trata de la canción que todos pensábamos iba a ser el comeback de Girl Generation de SNSD Pero que finalmente resultó que no era un comeback, sino que fue una canción espontánea que pusieron porque sí Y se trata de la canción Touch Me If You Can La verdad es que es una canción increíble Ya no solo la canción en sí que engancha pero muchísimo A mí es que, bueno, el dance me encanta Y esta canción entre K-pop, dance y todo me parece lo mejor El videoclip es increíble, la coreografía aún más El hecho de que no sean las vocalistas principales las que más cantan en la canción Me sorprendió muchísimo y a la vez me gustó Porque, bueno, es una manera yo creo como de rebelarse y decir de que A pesar de que una de sus integrantes y vocalistas de las principales, la segunda vocalista Pues haya abandonado el grupo O la hayan echado, porque la han echado Es una manera de reivindicar que a pesar de esto Pues ellas siguen adelante y siguen siendo las diosas de Corea Y sí, lo cierto es que, bueno, a pesar de todo este problemática con Jessica Hay que reconocer que la canción es una pasada Y desde luego fue la que más escuché durante el mes de mayo Y ya para finalizar en cuanto a las recomendaciones o mis favoritos del mes de mayo La película Y lo cierto es que he tenido que pensar porque había dos películas Bueno, son las dos películas que más me han gustado durante el mes de mayo Pero bueno, si me tengo que decidir por una Os diría que se trata de la película La Suite Francesa Es una película que ya cuando vi el tráiler sabía que me iba a gustar Pero no sabía que me iba a gustar tanto Es una película ambientada en plena Segunda Guerra Mundial Que nos narra la historia de amor entre una chica francesa y un militar del ejército alemán No voy a decir nada más Lo cierto es que me gusta muchísimo esta película Los actores me parece que lo hacen genial Y ya no solamente por estar basada en la época en la que está basada Sino sobre todo el llegar al final de la película Y descubrir que se trata de una historia real O bueno, la película está basada en hechos reales Hizo que me llegara todavía más a la patata Y no sé, la verdad es que la recomiendo muchísimo Si os gustan las historias que están basadas durante este periodo de tiempo De la Segunda Guerra Mundial, los nazis, etc. Y os gustan también las historias románticas, dramáticas y estas cosas Pues la verdad es que os recomiendo muy mucho esta película Y qué queréis que os diga El hecho también de que no sea la típica película americana de Hollywood y demás Para mí tiene un punto extra Y nada más, hasta aquí ha llegado este vídeo con mis recomendaciones O mis favoritos del mes de mayo de 2015 Y como siempre digo, ahora os toca a vosotros Espero vuestros comentarios acerca de todas estas recomendaciones que os he hecho en el vídeo Si estáis de acuerdo conmigo, si no, si habéis visto la película o no En fin, todo lo que queráis Ya sabéis que podéis comentarme tanto en mi canal de Youtube como en el blog Que leo las dos cosas Os recuerdo también que os podéis suscribir a mi canal de Youtube Para así estar al día de cuando subo o no un nuevo vídeo Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en el próximo Chao Chao